El sábado, como bien dijiste, a partir de las 4 y media, tenemos el festejo de los 30 años del hogar este año y la feria artesanal Te doy mis manos 11. Bueno, tenemos una tarde con muchos shows, muchas actividades, va a haber grupos de baile de árabe, grupos de baile de tango de kumelén y un grupo de folclore de sauce viejo, que es un grupo de adultos y niños que van a bailar. Y también después, para cerrar, tenemos el show de Valeria Rodríguez del Trébol, para cerrar bien arriba el festejo de los 30 años y de una nueva feria del hogar. Así que, bueno, invitamos a todos los, como todos los años, a todos los familiares, a la comunidad en general, si bien se enviaron invitaciones a las instituciones, a presidentes de comisión, presidentes comunales, que estuvieron en estos 30 años en el hogar, pero bueno, hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad, como todos los años, que nos acompañen, como lo vienen haciendo, que la verdad que siempre tenemos un público muy amplio, muy colmado de gente, así que bueno, los esperamos este sábado, si el tiempo nos acompaña, a partir de las 4 y media de la tarde. Estuvimos trabajando todo el año, apenas pudimos terminar la feria del año pasado, comenzamos a trabajar para esta. Bueno, podemos ofrecer distintas cosas, todas las semanas ellos están trabajando para poder tener variedad y cantidad a la hora de poder ofrecerle a los familiares y a toda la gente que nos acompañe el día de la feria. Así que sí, los invitamos para pasar una tarde hermosa y que puedan ver todas las cosas que ellos hacen con sus manos. Sí, la verdad que nos gusta mucho, nos da mucho trabajo, pero nos gusta mucho. Hemos trabajado en alfombras, en almohadones, en muchas cosas que ha hecho Diamela, una barbaridad, no sé cómo hace para hacerlas, muy lindas, muy lindas, todo muy lindo está. Sí, se maravillan muchos, viste, para comprarlas, el año pasado nos fue muy bien, así que este año pienso que, creo que también, si hoy nos hace un buen día. A las cuatro y media de la tarde, a ser en la calle, aquí enfrente del hogar, se va a preparar las mesas, todo, y la gente que pueda comprar para asar, para comer, para salamines, todas esas cosas y bebidas, todo lo que quieran tomar. Como comentaban las chicas, bueno, el pasado 24 de noviembre la institución cumplió 30 años de vida, que, bueno, no es poca cosa, y se hizo un festejo ese día muy íntimo entre los residentes, personal que estaba trabajando y profesionales que concurrieron a acompañar. Concurrió el coro comunal, donde, bueno, pasamos una tarde agradable y ellos lo disfrutaron mucho. Y el día de la feria, la idea también es hacer una mención muy especial a estos 30 años. Se van a invitar, bueno, se van a hacer reconocimientos especiales a personas que fueron muy importantes en la historia de la institución. Se van a entregar reconocimientos, se van a entregar también unas placas muy especiales para las dos familias de las dos viviendas que fueron donadas. Eso también va a ser algo muy importante, porque, bueno, es importante para el crecimiento de la institución. Y, bueno, vamos a desarrollar la feria como todos los años, que ya es la decimoprimera, que tampoco es poca cosa. Así que, bueno, queremos, vuelvo a sumarme a la invitación de las chicas a toda la comunidad que se quiera acercar el sábado 30 a partir de las 16 horas por la calle General Roca, como todos los años, para disfrutar de una tarde agradable y llena de sorpresas que vamos a tener.